La relación de Enrique Ponce y Ana Soria se tambalea por las oscuras intenciones de terceros. La pareja está cansada de tener que salir a desmentir rumores de ruptura. La relación de Enrique Ponce y Ana Soria La relación de Enrique Ponce y Ana Soria Una versión que cobró fuerza luego de que Enrique Ponce anunciara, de manera inesperada, el fin de su carrera a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales. Un mensaje que dejó petrificados a la mayoría de los españoles amantes del mundo de la tauromaquia ya que el diestro dedicó más de 30 años a las carreras en las plazas de toros. En este momento de mi temporada taurina 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido, aseguró el oriundo de Chiva desde su cuenta oficial de Twitter. Aunque el torero no manifestó que abandonaría los toros para siempre, la realidad es que su mensaje llamó mucho la atención de su círculo más cercano, sobre todo, del ambiente taurino. Hay quienes señalan a Ana Soria como la responsable de que Enrique Ponce tomara esta drástica decisión en su vida. De hecho, antes de que compartiera el anuncio en las redes, personas cercanas al diestro la veían como la culpable de que él no estuviera totalmente enfocado al momento de enfrentarse al toro por estar pendiente de la joven. Incluso, pensaban que las numerosas imágenes captadas por los paparazzis de ellos muy embelesados en público, demostraban que él estaba completamente obnubilado por Soria. Al contrario de lo que sucedía con su exesposa, Paloma Cuevas, con quien siempre fue muy discreto, evitaba la exposición y lo único que parecía importarle, además de su familia, era su carrera. Sin embargo, nadie descarta la posibilidad de que, en realidad, estas versiones sólo sean parte del objetivo que tendrían desde el entorno de Paloma, perjudicar la relación de Enrique y Ana como una venganza por todo el daño que le causó a Cuevas, ya que no sólo decidió poner fin a su matrimonio de forma inesperada, sino que, al poco tiempo, blanqueó su relación con la joven oriunda de Almería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!